Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del micro noticiero La Defensoría Informa. Mi nombre es Karina Díaz y vamos a repasar las acciones que nuestra institución realizó en los últimos días. Damos inicio a este informativo comentándoles que en nuestro espacio Defensoría en Directo, que se emite a través de nuestra cuenta de Facebook, se conversó acerca de la recomendación que presentó la Defensoría del Pueblo a Ocictel para modificar las normas que regulan el procedimiento y plazo que tienen las empresas de telecomunicaciones de informar al público usuario sobre el alza de tarifas. Veamos los detalles. En nuestro espacio Defensoría en Directo, emitido el último jueves a través de nuestra plataforma de Facebook, conversamos con Ebony Gómez, comisionada de la Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, sobre la solicitud que presentó la Defensoría del Pueblo al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, Ocictel, para modificar las normas que regulan el plazo y procedimiento que tienen las empresas de servicios de telecomunicaciones, para informar sobre los incrementos en las tarifas al público usuario, de modo tal que este último pueda contar con información adecuada y en tiempo oportuno que le permita decidir si permanece con el servicio contratado, lo varía a uno que se ajuste sus necesidades o cancele el contrato. Para eso se tiene que modificar la norma. ¿Cómo? Estableciendo de que las empresas no pueden modificar esas tarifas de manera inopinada o en cualquier momento, sino que tiene que haber un plazo mínimo para esto. Por ejemplo, un año o 12 meses es lo que está proponiendo nuestra institución y también que las notificaciones no sean por 30 días, o sea, que no sean solamente te notifico en 10 días y ya, sino que este plazo pueda ser ampliado a 60 días. Se dio a conocer también que se han detectado diversas anomalías en el alza de tarifas efectuadas por la empresa Movistar en enero último, tales como la falta de notificación previa a través de mecanismos idóneos o el envío extemporáneo de la comunicación a las y los usuarios de diversos servicios. De esta manera, se enfatizó en la importancia de que Ociptel realice las acciones de supervisión y fiscalización para comprobar si las operadoras cumplen con la obligación de brindar información oportuna sobre incrementos tarifarios a fin de garantizar los derechos de las y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Por otro lado, la Oficina de Sensoría del Callao sostuvo una reunión con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional Callao para conocer las acciones preventivas ante la posible ocurrencia de un sismo con consecuencia de tsunami. La Oficina Defensorial del Callao sostuvo una reunión de trabajo con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional Callao para recabar información sobre las medidas que se vienen adoptando en materia de prevención ante un eventual sismo con consecuencia de tsunami, así como otros desastres que pongan en riesgo la vida e integridad física de las personas, como la ocurrencia de incendios por materiales peligrosos. También se recibió información sobre las coordinaciones que se vienen realizando en relación a las vías de evacuación a implementar a favor de la población asentada a espaldas del Aeropuerto Internacional, Jorge Chávez, en un caso de emergencia. Imágenes de la Vejez es el primer concurso fotográfico que se realiza a nivel nacional sobre los derechos humanos de las personas adultas mayores. La iniciativa es organizada por la Defensoría del Pueblo junto a otras organizaciones. Más detalles en las siguientes notas. La Defensoría del Pueblo convoca el concurso fotográfico Imágenes de la Vejez, primera competencia nacional de fotografía sobre los derechos humanos de las personas mayores. Esta actividad cuenta con la colaboración del Centro de la Imagen, la Delegación de la Unión Europea en el Perú, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. El objetivo del concurso es promover una visión positiva de la vejez y el envejecimiento a la sociedad. El objetivo del concurso es promover una visión positiva de la vejez y el envejecimiento, presentar imágenes de personas mayores en su vida diaria y cómo ellos contribuyen a nuestra sociedad, porque existen muchos paradigmas, prejuicios, muchas veces negativos que se asocian a la vejez, entonces la idea es poder promover que la sociedad tenga una visión distinta. El concurso está orientado para dos categorías, como público en general y trabajadores de la Defensoría del Pueblo. Precisar que en este concurso pueden participar a nivel nacional las personas que lo deseen, donde se muestran las personas mayores en distintos ámbitos y sobre todo lo que más llama nuestra atención es cómo a nivel, por ejemplo, de zona rural se presentan a las personas mayores en la vida diaria y cómo realizan actividades y los aportes que hacen a la sociedad, que es justamente el propósito de este concurso. Cabe indicar que el primer premio es una beca para un taller de fotografía en el centro de la imagen, así que ya lo sabe, a sacar la cámara y enviar sus mejores imágenes al correo concursodefotografia.gov.p. El plazo para el envío de las fotos vence el 31 de marzo. Hemos llegado al final de la Defensoría Informa. No se olvide de sintonizarnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y canal de YouTube. Y si tiene alguna consulta puede comunicarse a nuestra línea gratuita 0800 15 170. Hasta pronto.